¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un principio, ustedes saben, la Mesa Política Nacional había resuelto que los discursos estuvieran a cargo del presidente de la coalición Javier Miranda, el senador José Mujica, el diputado José Carlos Maía, el presidente de la departamental de Canelones Mariano Bianchino, la dirigente de Canaria Estefanía Díaz y el senador y ex intendente Marcos Carámbula. Pero el hecho de que sólo una de las voces elegidas fuera de mujer provocó malestar en varias dirigentes del Frente Amplio. Se produjo una movilización en Twitter a través del hashtag NoMeRepresenta. Esa protesta derivó, por ejemplo, en que Carámbula renunciara a su lugar en la lista para cederlo a una mujer de su departamento. Y luego, ayer, José Mujica y José Carlos Maía también dieron pasos al costado, lo que llegó al secretariado a rearmar la lista de oradores, que ahora será 50 y 50, pero además más corta. Era de 6, algunos decían demasiado, el acto va a ser un poco largo. La lista tendrá 4 ahora. Harán uso de la palabra la ministra de Turismo, Lilian Kechichan, la dirigente Estefanía Díaz, Javier Miranda y Mariano Bianchino. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo vieron este episodio que complicó al Frente Amplio durante 48, 72 horas? ¿Quién va? Bueno, yo arranco, si quieren, rompemos el fuego. Yo este tema lo veo un poco entreverado. No el tema en sí de los oradores del Frente Amplio, sino todo el tema que se ha desatado últimamente sobre la igualdad de los derechos de la mujer. En primer lugar voy a aclarar que yo no soy machista para nada, todo lo contrario, soy un gran defensor de las mujeres. Pero me parece que se está entreverando la madeja. O sea, todos debemos tener los mismos derechos. Me parece estupendo, me parece perfecto. Pero no estoy tan de acuerdo con poner cuotas, como se dice ahora. Incluso algunas legisladoras, creo que fue Mónica Javier que dijo que ella no estaba de acuerdo con las cuotas y después, visto desde adentro, dice que la única forma de llegar es esa. Yo creo que los lugares se ocupan fundamentalmente por capacidad. En este caso específico, cuando de entrada salió esa vorágine en las redes sociales, no me representan. Yo no me animaría a decir que alguien no me representa en un acto donde se va a hacer uso de la palabra cuando todavía no tengo ni idea de lo que va a decir. Quizá las dos mujeres que eligieron no representen lo que yo pienso. Yo aclaro que no soy Frente Amplio, pero me pongo en el hipotético caso. Entonces me parece que no pasa por un tema en este caso de si son hombres o si son mujeres. Lo que pasa es que esta discusión en realidad no existía, no se había dado en otras ocasiones, por ejemplo en el Frente Amplio a la hora de armar una lista de oradores. Se dio especialmente por el contexto, y quienes protestaron lo invocaron. Las marchas del 8 de marzo, el apoyo que el Frente Amplio dio a los reclamos que incluía esa plataforma. Lo que pasa es que, pues yo te decía que está medio entregar la cosa. En esa marcha del 8 de marzo, que nadie la va a negar, salvo un ciego, me parece que se politizó mucho. Y no sé si los derechos de la mujer deben ser politizados. Ese es el meollo del tema. Bueno, Sergio, da tema, ¿no? Creo que el punto de pie inicial lo valió. ¿Qué dicen las ramas de la mesa? Empezamos con Silvia. Yo creo que tenemos los mismos derechos. O sea, que no es que debamos tener, nosotros tenemos los mismos derechos. Que eso no signifique, en algunos ámbitos, una participación paritaria, es otro tema. Pero los derechos existen y los tenemos dados. En relación a lo que sucedió, yo creo que la marcha del 8 de marzo fue un acontecimiento interesante, masivo, contundente, y que ha hecho abordar el tema, no solamente de las mujeres, sino de la participación desde distintos ángulos. Porque yo personalmente pensé que ya los grandes actos, así tan de 15 cuadras, ya eran una cosa que no iban a suceder por distintas causas, porque hay otros ámbitos como las redes sociales, la participación desde otros ámbitos. Y sin embargo, eso fue un hecho que hace pensar, o sea, por qué salimos tantas personas y que además haya sido una marcha tranquila, alegre, que no tuvo dificultades de ningún tipo, que transcurrió mejor que en otras ciudades de Latinoamérica. Por lo tanto, eso demuestra que ese colectivo tiene una vigencia y una actitud que es como para considerar con seriedad. Hubo algunos episodios que podríamos llamar extremistas e intolerantes, pero fueron menores. Hay que admitir eso, sí. El grueso de la movilización transcurrió sin inconvenientes y pacíficamente. Sí, sí. Además eran muchas personas. Entonces, yo creo que a raíz de eso que es tan nuevo, reciente, o que renueva un montón de cosas, se ha planteado la necesidad de rever los espacios de una manera distinta. Justo coincide además con el proyecto de ley que se está discutiendo y que salió aprobado en senadores, donde lo que se pretende es la discriminación positiva que ha funcionado en muchos lugares. Para mí, que soy de la década del 60, nosotros analizábamos las cosas desde otro punto de vista. En esa época, a pesar de que en los países desarrollados había un movimiento feminista, analizábamos las cosas desde otra perspectiva más ideológica, más desde la contracultura, y no teníamos una visión tan marcada del género, sino desde otros ámbitos. Sin embargo, yo agradezco al movimiento feminista que haya creado espacios y que haya promovido la discusión. Y ahora, por lo visto, lo hace con mucha fuerza, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es de que el órgano de dirección del Frente Amplio cambia una resolución que había tomado porque en Twitter se generó un estado de conmoción, un hashtag no me representa, y eso movilizó mucho. Todo un síntoma de otra época también, ¿no? De otro modo de desarrollarse la actividad política. ¿Cómo ven eso? ¿Ustedes? Bueno, lo primero que quisiera decir es, yo estoy de acuerdo con que se haya dado media sanción a la cuota, lo dije la última vez que me tocó participar en la mesa, que tratamos también un tema de género. Creo que son herramientas que deben tomarse, por decirlo de alguna forma, de manera provisoria, hasta que logremos llegar a ese cambio cultural que perseguimos. Los derechos están para todos. El tema es que las oportunidades muchas veces no. Entonces, hay que llevar todo eso al campo de la práctica. Ahora bien, también creo que hay que dimensionar las cosas. Estamos hablando de un acto por el aniversario del Frente Amplio. Creo que no le va la vida a nadie que los oradores en un acto de aniversario del partido respeten o no la paridad. De la misma forma pienso que, bueno, suma hoy que se hace hecho este esfuerzo para lograrlo. Pero no perdamos de vista cuál es el objetivo final, por lo menos el que yo veo, el objetivo final que se persigue con todas estas reivindicaciones. Estamos buscando la igualdad de oportunidades. En ese sentido, cuando se logre, ¿sí? Cuando se logre que en un acto haya cuatro oradoras mujeres, un orador hombre o cuatro oradores hombres y una mujer, no va a ser un problema. Es decir, que hoy hayan salido con esas críticas que, insisto, que se haya hecho el cambio, hoy suma. Pero que hayan salido con esas críticas no debería convertirse en un modus operandi, ¿no? De cobrar el grito diciendo que no. No, porque en el futuro eso no va a funcionar, porque ahí sí, en ese momento, cuando alcancemos ese cambio, tenemos que tener claro que eso ya no va a tener lugar. ¿Sí? Carmen. Bueno, yo primero felicito a la mesa política del Frente Amplio haber rectificado la lista de oradores. Pero me llama la atención que, justamente, no hace 13 días que fue la marcha, y muchos integrantes del Frente Amplio se rasgaron las vestiduras en favor de la mujer. Entonces, que digan que se tomó en cuenta y se buscó un equilibrio político y no se tomó en cuenta la cuestión de género, me llama la atención, me llama la atención porque el Frente Amplio es un partido, o es el partido progresista, es el partido donde habla de la inclusión, donde habla de la igualdad, y bueno, y era la oportunidad para lo que dijeron que realmente querían la igualdad de género, utilizar esa herramienta para sentirnos representadas. Lamentablemente, se necesita, se necesita esa cuatificación y se necesita porque en el papel somos todos iguales, pero en los hechos no. A ver, yo creo que hay muchas mujeres con el mismo bagaje político y que puede representar y puede hacer un discurso. No entiendo por qué, naturalmente siempre se eligen hombres y siempre pocas mujeres. Entonces, esa herramienta nos va a obligar a cambiar la cabeza, como dice un poco acá el compañero, cambiar el chip hasta que se dé naturalmente. Uno de nuestros oyentes, colega de ustedes, Oscar, dice, soluciones con forceps y para la tribuna solo demuestran que en el fondo permanece intacto el asunto. No están convencidos, no lo sienten. Por eso digo que me llama la atención que a 13 días solamente hablen de equilibrio político y en ese equilibrio político no haya más mujeres. Bueno, ya hablaron los cuatro, así que ahora siéntanse tranquilos para ir interrumpiéndose e interviniendo. ¿Quién va? Yo podría aventurar una razón para que sucedan las cosas que han sucedido. Y es que desde el momento en que los espacios políticos están ocupados por personas relevantes que han tenido una trayectoria política muy marcada, es lógico que la representación política sin ese cambio cultural esté dada por esas personas. Porque si yo tengo que organizar un acto y me dicen que va a ir Mujica, que ha llenado estadios en todo el mundo, entonces evidentemente Mujica es un elemento aglutinador y desde el punto de vista de la convocatoria es importante. Ahora, ¿qué pasa? Tú lo dijiste, el cambio cultural es una cosa que además a mí me atañe, porque yo creo que es por ese lado donde van a suceder las cosas que tienen que suceder, más que por el ámbito estrictamente político que tiene que ser como el que tome o retome esas cosas para darle la formalidad que corresponda. Entonces, yo no veo que sea un desconocimiento, sino que estaban organizando un acto con las personas que tienen una trayectoria. Ahora, también tengo que decir que a mí me parece que la actitud que tuvieron las tres personas que renunciaron y se dieron, porque se dieron marcha atrás. Yo no estoy de acuerdo que hayan dado marcha atrás, eso no es marcha atrás, aunque es importante saber dar marcha atrás. Creo que se dieron el espacio ante un reclamo y eso muestra una plasticidad o una capacidad de respuesta ante una demanda que me parece muy saludable y muy sana. Pero además de eso, el gesto de carámbula, yo no sé si fue analizado, porque todo depende de cómo se cuente. El gesto de carámbula fue increíble, porque no solamente dijo yo voy a dejar mi espacio para que participen otras personas, sino que además, después de haber sido durante dos periodos intendente de Canelones, dice que el acto es en las piedras y cede hablando del colectivo como las mujeres rurales, quien fue su suplente que fue Garrido, ¿es Gabriela? Sí. Gabriela Garrido dice que va a dejar su espacio a otras personas. Y lo hace en un gesto que me parece que eso, justamente, más que representación política, es de representación simbólica. Sí, él fue el primero en bajarse. Fue el primero, sí. No solamente... Pero después de todos los tuits, o sea, él no lo hizo de entrada, él lo hizo después como respuesta. Pero cuando lo hace, cuando lo hace, deposita en ciertas cosas que tienen que ver con su departamento y en ciertos grupos o personas, y lo hace de una manera que me parece que es de señalar, así como de señalar que Maía o Mujica también haya tenido ese gesto. Sí, ojo que, ojo que, primero dos cosas. Lo primero es, digamos, la pérdida de peso político que tiene el acto. Era un acto en que iba a hablar un expresidente de la República y una persona que fue dos veces intendente del segundo departamento del país. Son líderes de peso. Y esas dos personas hoy no están. Yo no digo que las personas que van a hablar no sean representativas. Y ojo con eso. Lo que se eligió para el hashtag me pareció muy peligroso. El no me representa. ¿De dónde viene? Además, ¿cuál fue su primera vez? Porque, ojo, vas a un acto partidario. Y que vos digas, ¿no me representa? A ver, capaz que podría haber sido otra frase, bueno, no sé. Ojalá hubiera respetado la paridad, no sé. Pero el no me representa es peligroso. Bueno, por eso yo decía al principio que, como era un acto partidario, un aniversario, yo no puedo decir que no me representa algo que todavía no le escuché. Lo estoy bajando antes de que empiece. Para mí el tema es, esa vorágine que salió en las redes sociales, tiene el impulso de empezar a marcar la cancha. Es muy cierto. Porque el error parte de la mesa política del Frente Amplio. Ahí parte el error. Que ahí empezaron lo que decías tú, con la cuotificación política. Porque tiene que hablar uno del MPP y fulano, no, pero fulano ya está, me engano. Siempre en el Frente existe ese problema. Hay que dar espacios por la cuota política. Y se olvidaron del género. Claro. Si se olvidaron del género, se olvidaron, como decía Emiliano, rápidamente del acto del 8 de marzo. Y de lo que dijeron. Sí, por supuesto. Es que ahí salieron todos a hacer demagogia. Por eso. Por eso digo, se arrojaron las vestiduras, pero después... Después de ese acto, lo único que leí, si pudiéramos decir, más en contra del feminismo que a favor, fue la nota que le hicieron a Mercedes Vigil. Fue la que, visto como lo están viendo, no me representas esa página, ella como que está en contra de eso. Porque va por otro lado ella. Pero la gente de la mesa política se olvidó. Y entonces toda esta gente sale y dice, bueno, pero esta gente, las mujeres saben decir, pero, ¿y qué pasó el 8 de marzo? No, no, no. Acá vamos a imponer que se pongan mujeres. Y estamos un poco en eso, como lo que dice el oyente. ¿Lo vamos a hacer por force? Es muy cierto. No estamos acostumbrados a poner a la mujer donde la debemos poner. Entonces la mujer sale a ganarse ese lugar, que no lo debería hacer. Debería ser algo natural. Aparecen también visiones bastante más críticas, como esta de Marrón del Estadio, que dice, una cosa es la igualdad de género y otra es la actitud reaccionaria, rayando en el fascismo del actual feminismo. No, yo creo que no es ni fascismo ni feminismo. Hay que razonar o hay que decidir por capacidad, no por cantidad, dice, para culminar el mensaje. Es que no nos dejan otra alternativa, no las dejan, no hay otra alternativa. Para mí, con respecto al hashtag de no me representen, no creo que lo hayan dicho, estoy segura, por un tema de lo político, sino justamente del género. Está todo muy cerca del 8 de marzo. Ahora, en la mesa política del Frente Amplio, ¿no hay mujeres? Bueno, eso es lo que me llama la atención. No sé, pregunto, no sé. Es probable que no sea paritaria la distinción. Bueno, a Mónica Javier le abocharon. Tipo como cuando echan a los técnicos porque entra el equipo tarde. Dice que la presentó tarde. Yo creo que es una muy buena representante. Ahora, no nos dejan alternativas, no hay alternativas. Hay que usar esa cuatificación y hay que, a codazos, hay que lograr el espacio. Lo que pasa es que no hay que generalizar tampoco, ¿no? Pero es que no hay otra forma. Hay muchos lugares donde las mujeres han ganado su lugar. No generalicemos. En esta radio hay muchas mujeres. Estoy hablando en lo político. Estoy hablando en lo político. La Suprema Corte, perdón. La Suprema Corte de Justicia tiene mujeres. Una. Bueno, pero tiene. Una. Si no tuviera ninguna estaríamos diciendo. Son cinco, una. Está bien. Bueno. Hay que poner otra. Pero esa llegó por su capacidad o porque es mujer. No, por su capacidad. Pero ¿cuánto le costó? El tema es eso. Es el desgaste. Es el permanentemente estar demostrando, pasando exámenes. Permanentemente hay que pasar exámenes. Pero mirá que los hombres pasamos exámenes en muchos lugares. No entramos directamente. Mirá que no entramos. Por capacidad hay que dar exámenes en todos lados. Estamos de acuerdo. Pero la mujer, el doble. Bueno, lo que pasa es que cuando se polarizan las cosas y se llegan a extremos como pensar que estamos todos divididos o caemos en eso como los chistes machistas o los chistes feministas, por ahí no va la cosa. A mí me parece que tú dijiste algo muy importante, Diego, y es hablar del cambio cultural. Porque hay muchas cosas que son parte de un proceso de cambio y se va a ir logrando tener una visión diferente. Es decir... Bueno, pero una de las maneras de contribuir a ese cambio cultural son las manifestaciones de la sociedad. La sociedad está diciendo necesitamos espacios. Sí, vuelvo a lo mismo. No, es un tema de oportunidades. Bueno, sí, hay otra cosa que a mí me parece que cuando se hizo la selección de las personas que iban a hablar, no se consideró otro aspecto más que el aspecto estrictamente político. Estrictamente político. No se hizo ningún corte diferente más que ese. Se buscó un equilibrio. Pero a quién sorprende que para un acto político se haya tenido en cuenta el aspecto solamente político. Bueno, yo creo que ese es un aspecto. Los desafíos vienen de ahora en adelante, por ejemplo, para preguntarse, y no habrá que establecer en la lista de oradores otro tipo de cuotas, ¿no? Yo qué sé. De edades, por mencionar un caso. Eso era el otro apunta, ¿no? Estamos hablando solo de género y con respecto a la mujer. Claro, cuando los espacios estén... Hay un montón de otras cuotas. Estén repartidos. Eso va a ser natural. Mientras tanto, vamos a tener que seguir... Hay que pelear para que se llegue a ir viendo espacios. En ese mismo acto va a haber músicos, ¿no? Son los dos hombres. ¿Está prevista la cuota ahí? Son los dos hombres. Yo pensé que ahí nadie le iba a decir. Es más, estaba en la Plaza Independencia esperando y lo pensé. Dije, está, pero no sé si decirlo. No, 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 no es ese el sentido. Es el extremo. No, no. Claro. Sí, pero... ¿Por qué no discutir ese punto? Porque primero hay que discutir, para mí, lo primero. Y lo primero es la cuantificación política, porque es importante. Yo insisto que la cuota es herramienta, pero... Exacto. Pero no perdamos de vista cuál es el objetivo final de todo esto. porque si no, termina siendo una puja sin sentido y siempre y porque sí. No, no perdamos el objetivo que es lograr la igualdad de oportunidades que debería ya existir y no existe. Queda otra discusión interesante para abordar quizás en otra mesa. Yo la mencioné al pasar, pero no nos dio el tiempo en estos minutos. ¿Qué implica este episodio en cuanto al funcionamiento orgánico del Frente Amplio? Se le coló otra forma de tomar decisiones. Las bases, se supone que las bases están representadas en los órganos de dirección. Sin embargo, las bases terminaron opinando por otro lado, por la vía Twitter, y generando un hecho político que obligó a cambiar una resolución. Creo que conviene examinar ese punto otro día.